Los chicos jóvenes no lo saben, acá los mayores pueden ir al baño, hacer sapiens, hacer de la gana, porque este tramo se olvida a dedicar a los jóvenes. Los jóvenes no lo saben, pero después de la segunda guerra, allá por los años 40, éramos el mejor país del planeta. Teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, petróleo en la Patagonia, el trigo en las pampas, chatas, y morfis en todas partes. No nos faltaba nada. La avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo, el bife de chorizo, el fangio, el guisamo, las luces de corriente, la mejor pizza, las mejores minas, el dulce de leche y el peso, moneda nacional. Al revés de Europa, que era chiquita y estaba hecha pelota, a nosotros nos sobraba espacio, nos sobraba tierra, teníamos un país holgado, varios tallos más grandes para cuando creciéramos. Chicos, esto era así, y si no me creen, pregúntenselo al nono. Ahora pueden volver los cobatos, siempre, pero siempre hay un pero. El problema era que este país estaba habitado por nosotros, y a nosotros habían dicho que éramos todos súper piolas, y así no fue. Y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así no va. Por eso, todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir, se quieren quedar. El gobierno es un lugar seguro, nunca nadie va preso. Aquí, aquí no hay Watergate que te haga temblar. Si Richard Nixon hubiera estado aquí, andaría por la octava presidencia, se lo juro. Somos de terror, vea, coimeros. Coimeros hay a patadas, pero tipos que ofrecen coimas, hay muchos más. Es lo curro con el Estado. ¿Quién es más corrupto? El corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro, para luego llenarse los sed. ¿Qué fue primero? ¿La pepita o la sandía? De lo que no hay dudas, es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos. Y no solamente eso, sino que al tiempo se convierten en lindos, ricos y famosos. ¿Y saben por qué? Porque somos piolas. Y luego vamos por el mundo haciendo pioladas de argentinos, razón por la cual en todas partes hablan como hablan de nosotros. Y en cuanto llegamos, esconden hasta los ceniceros.